Bienvenidos una vez más al canal de las posibilidades Loteriloto. Felicitando a los que en el día de ayer pudieron acertar con el 06 en segunda y el par de 6 en tercera como números menores. Para este 24 de febrero, estos son los números que hemos elegido para este día para todas las loterías. El 41, el 03, el 06, el par de 6, el 61, el 78, el 26 y el 40. Los que están en rojo los pueden voltear, el 41 y el 78. Para los que juegan palé, pueden jugar los palé 41 con 03, 06 con par de 6, 61 con 78 y 26 con 40. Pasamos rápidamente a ver los números que más han salido un sábado en primera en todas las loterías durante un año completo. Estos son el 23 con 7 días, 7 veces ha salido, el 31 7 veces, 32 7 veces, 63 y 76 7 veces, el 84 7 veces, el 90 7 veces y el 96 7 veces. Y 8 veces ha salido el 78 y el 87, cada uno 8 veces un sábado en primera en todas las loterías. ¿Cuáles son los números que nunca han salido un sábado en primera durante un año completo en todas las loterías? Aquí están, el 37, 61 y 92 nunca han salido un sábado en primera. Vamos a pasar rápidamente a evaluar los números que salieron el día de ayer. Vamos a ver los días que tenían sin salir y los días que tienen sin salir en las demás loterías. Por ejemplo, el 70 que estaba entre los números que dimos ayer como números que más habían salido un viernes, aquí está, había salido 7 veces un viernes y también el 84 que estaba también entre esos números, había salido también 7 veces un viernes. El 84, el 84, el 70 que salió en la New York tarde, tenía 163 días que no salía en esa lotería, tiene 102 días que no sale en la nacional y tiene 117 días que no sale en la loteca. El 84, el 84, tiene 160 días que no sale en la New York tarde, 216 días que no sale en la ganamás y tenía 95 días que no salía en la loteca, el 84. El 84, el 84, el 82 que salió en la nacional, tenía 153 días que no salía en esa lotería, no ha salido durante un año o más en la New York tarde, el 32. Pasamos rápidamente a ver los números que tienen 10 días que no salen, escuchen bien señores, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, en todas las loterías. Estos son el 90 con 14 días, el 87 con 10 días, el 69 con 15 días, el 68 con 10 días, el 59 con 14 días, el 46 tiene 19 días que no sale en ninguna de las loterías, y en ninguna de las posiciones, el 36 tiene 10 días, el 35 también 10 días, el 16 tiene 11 días, el 11 tiene 17 días, el 7, perdón, tiene 10 días y el 03 tiene 16 días que no sale ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, en todas las loterías. Para este 24 de febrero les deseo la mayor de la suerte y muchas bendiciones.